Una viruta de apenas unos centímetros se introdujo en la máquina trituradora y provocó un incendio que calcinaba la nave de producción. No tenía quemaduras porque, como les decía, estaban en la fase final un poco ya de precaución y de prevención de la reactivación del fuego, pero efectivamente ha quedado atrapado, aunque se le ha desatrapado rápidamente por sus compañeros y por los servicios de urgencia que estaban aquí, pero efectivamente principalmente lo que tiene son heridas provocadas por el aplastamiento y el atrapamiento de las balas de papel. 2006 también nos ha dejado otras imágenes vinculadas al fuego. Un incendio originado en el interior de un autobús en la empresa Iruñabús del polígono industrial de Villaba obligó a desalojar de madrugada la sala de fiestas Totem sin que se produjeran heridos personales. El suceso ocurrió sobre las 5 de la madrugada y concluyó con dos autobuses calcinados, dos afectados y daños en la nave de la empresa. Además, tres mujeres y un hombre resultaron heridos a consecuencia de otro incendio, esta vez intencionado, que destruyó el club de Alterne a la Zan de Pamplona. En el momento del incendio se encontraban en el club otras 15 personas, algunas de las cuales sufrieron intoxicación por inhalación de humo, tras refugiarse en el sótano donde la rescató el vecino de la casa contigua. Pues vi que salía mucho humo, yo llamas no vi, pero dice que habían visto llamas que salían de aquí, de la puerta principal, y salía mucho humo, muchísimo, del primer piso. Debieron de gritar mucho las muchachas. Días más tarde del incendio ingresaba en presión un hombre de origen moldavo, presunto autor del incendio. Supuestamente, ante la negativa de una de las chicas a acompañarle a su casa, compró dos euros de gasolina, los metió en una botella y los arrojó dentro del club a la Zan. En las últimas semanas del mes de diciembre se han registrado otros incendios, como el de una empresa de parquets en Echarriaranat y el incendio provocado del bar Manolo II en Pamplona. Pero sin duda el incendio más grave, no por dimensión sino por consecuencias, tuvo lugar en una caseta de campo en Puello. Cuatro miembros de una misma familia murieron asfixiados tras un pequeño incendio que afectó al sofá de la vivienda y que se extinguiría solo. Un matrimonio de Pamplona, su hija y su esposo, vecinos de Cizur, fueron encontrados muertos el domingo 19 de marzo, aunque la autopsia reveló que las muertes se habían producido el viernes anterior, poco después de que los cuatro familiares llegaran a la casa de campo en Puello para pasar el fin de semana. Parece también que se ha dado una serie de circunstancias de algún bidón o de alguna botella de gasoil que ha podido prenderse por diferentes motivos y que ha podido prender el propio sofá. También parece que estaban en oscuridad y por lo tanto en este caso concreto se han dado una serie de coincidencias y fatalidades que han llevado a esta tragedia. Pero además del fuego, el agua también ha protagonizado trágicos sucesos. Las inundaciones sufridas en la cuenca de Pamplona en el mes de marzo son una clara prueba de ello. Así se lo contamos entonces en nuestros informativos. ...en la cuenca del Vidasoa y la comarca de Pamplona. El agua negó zonas de la capital, Huarte, Villaba, Burlada y Arre. Bajo el agua quedaron huertas, campos de fútbol y una cincuentena de vehículos. Además el agua obligó a cortar carreteras como la nacional... Ese mismo día en la ribera también cruzaban los dedos y todos miraban en Tudela como el lebro casi cubría por completo los ojos del puente. Las lluvias caídas en los días anteriores en la cabecera y los afluentes de la margen izquierda del lebro provocaron esta notable crecida. Varias bajeras del casco antiguo de Tudela, como este caraje en la calle Berjas, quedaron totalmente anegadas al entrar el agua por el alcantarillado. Espacio de por lo menos dos o tres metros, ¿no? Habrá de aquí el charco. A su paso por Castejón, el lebro también dejaba varios campos y choperas inundados en las proximidades de la nacional 113, aunque esta vez el agua no llegó a alcanzar la carretera. Bajos inundados, parques anegados y negocios con grandes pérdidas. Fueron las consecuencias que dejaba tras de sí la madrugada del 22 de septiembre una fuerte tormenta a secuela del huracán Gordón en Caparroso. Los daños se valoraron en 300.000 euros. Calles y casas resultaron anegadas por el agua y el lodo procedentes del barranco que llaman salado y que quedó desbordado por la lluvia. Teníamos todo fregado para cerrar y empezaron a bajar un montón de agua. Estuvimos echándose rín por las puertas, pero se nos apoderó el agua. Los de enfrente también y esto fue... llegaba hasta la...